Pero pará, no voy a presentarles otro plan de ahorro, sino que hoy les traigo la nueva propuesta de Multi Inversiones. Enviá en este momento la palabra Multi al 153 25 21 76 y empecé a invertir en tu próximo vehículo. Toma nota, Multi Inversiones te ofrece el auto y la marca que quieras. Y recordá que no es un plan de ahorro, por lo que aquí no existe ni el sorteo ni la licitación. Además, las inversiones que usted realice van a ser fijas en pesos y del monto que usted elija. Y le financiamos el cero kilómetro directamente de fábrica sin bancos ni financieras. Facilitamos tu inversión recibiendo planes de ahorro y tu usado con la mejor tasación. Y además, contamos con el sistema llave contra llave, el cual le permite al cliente retirar el cero kilómetro en el momento de entregar el usado. Enviá la palabra Multi al 153 25 21 76 y comenzá a disfrutar de excelentes beneficios. Multi Inversiones, tu sueño hecho realidad. Ahí estamos señores, última parte de este programa. Tenemos que despedir, llegamos al final. Acordate, baila espacio tu mensaje con el equipo que vos querieras que siga sumando puntos. Puede ser el 11, puede ser el 10, puede ser el 9 o el equipo 8. Baila espacio tu mensaje con el número al 19 19 y le podés dar hasta 20 puntos extras a cada uno de los equipos que viste hoy en esta pantalla. Tenés una semana para votar. Hasta el viernes que viene, ahí se cierra la votación y ya van quedando aquellos que pasan a la final de Baila Corda. Nos despedimos, momento de saludar a este jurado hermoso. Coqui Ramírez, señores, gracias por estar. Silvia, Sonia Arch, muchísimas gracias como siempre. El señor, la eminencia, el grande, el galán, Diego Ramos. La apasionada de todos los tiempos, una diosa total. Gracias, Janina Colomé. Gracias a vos. Y a mi hermano, señores, el único, el indiscutido, Fabiola Mole Mole, grande Mole. Nos tenemos que despedir. Antes quiero invitar a Bruno, a la gente de Azafrán. Veníte, Bruno, querido. La gente de Azafrán, porque claro, estos señores tienen que comer, por supuesto, Bruno, querido. ¿Cómo estás? Bien, contame cuál es el catering de Azafrán para la tarde de hoy, para deleitar a este jurado. Bueno, hoy tenemos un gran sándwich, realizado en una focaccia. Y el principal es un pastrami, que es un fiambre que tiene la particularidad que se realiza a partir de la tapa de asado. ¿Estoy escuchando la mole, mole, el hambre que te dio? Me sorprende el nombre, una fochaca, un prompran. Está pasado, está pasado. Y yo, claro, y yo te vendo un sándwich de mortadela o fiambre. No, bueno, pero te vienes, ¿no? Qué rico, eso es mucho más que un sándwich de mortadela. Me encanta, me encanta. Qué rico, me encantó. Entonces, repasemos. ¿Y las papitas son? ¿Es papá o banana? No, es plátano frito. Plátano frito. ¿Y en el medio qué le ponen? ¿Ese queso blanco es? Queso blanco. Qué rico, Bruno, me encantó. ¿Algo para contarnos de Azafrán? Sí, los invitamos a todos a visitarnos en la escuela, que es en La Valleja 851, en el barrio Cofico, y en el Azafrán Espacio, en el Espinosa Mall de Barrio Jardín. Excelente. El aplauso para la gente de Azafrán. Gracias, como siempre. Gracias, Bruno, por ese catering hermoso. Azafrán, como siempre, acercándonos el catering para todos nuestros jurados maravillosos de Baila Córdoba. La gente dice, y nosotros. Mirá, claro, son 800 personas. Quedanle de comer 800 personas en este estudio. No es fácil. Nos tenemos que ir, señores. No hay más tiempo ahora, ¿sí? Nos vemos el próximo sábado a partir de las 4 y media de la tarde por esta pantalla. Hoy en la noche con la MOL, en el show del Caos por el 12, también, por supuesto, después de Mirta. Gracias a vos, que estás del otro lado, por esa compañía inefable, por hacer grande este sueño. Baila Córdoba en la televisión. Baila la provincia en la tele. Hasta el próximo sábado. Si ven un pájaro grande, lo agarran. Chau. Chau.